El ticket, un álbum y una mierda Estos son todos los Jokos que yo conseguí en el tiempo y últimamente conseguí muchos más Y gracias a ellos que casi tengo mi colección completa Y bueno, esta es la parte de atrás de los Jokos, que están hechos pues a la vieja escuela No habían sacado más colecciones de Jokos en ese entonces Porque la gente idiota los jugaba como tazos Recuerdo que en esa época lo que hacías era que apilabas unos tazos Casi siempre la apuesta era de dos y dos Y entonces hacías una pequeña torrecita y tratabas de darle la vuelta Bueno, estoy realmente sorprendido Estoy en televisión en el gafo Oh si Bueno, pero en esa época no faltó imbécil Que se le ocurrió apiñar una torrecita de Jokos Y apostarlos como que si fueran tazos y tratarnos de darle la vuelta Solo falta que pues la caguen Vuelvan a sacar algo parecido Les cambien de nombre Y los hagan de un material pura mierda Con pintura pura mierda como son los tazos ahora Y además de eso Si, ya mencioné cambiarles de nombre Ah si, como antes eran de anime de Rama y de Dragon Ball Solo falta que nos saquen de alguna serie estúpida, nueva De algún canal, de... Ah si, 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 de Cartoon Network Vamos a ver cuál es la caricatura más pura mierda de Cartoon Network Ah, ah si, si, si Y que nos saquen de Generador Rex Eso sería lo peor Bueno, pues que cree Salieron los Tubics De Ben 10 Basura No vamos a que le pasó lo mismo que con los Jokos Como no son tazos A nadie le importaron A nadie le gustó esta colección de mierda Y los rompecabezas en la parte de atrás Son bien fáciles de armar Eso no me queda decirles Larga vida, prosperidad Que la fuerza los acompañe Oh si Y los Jokos Los Jokos son ese extraño experimento que pasó entre los tazos Así que bueno A ver qué tal sabe La emulsión Bueno y eso fue todo Oh si Oh si